Por este lado señores, porque como buenos cochadaminos tenemos que celebrar a nuestra patria obviamente con parte de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía. Claro que sí, y de todo el país, del oriente y del occidente, tenemos una gran variedad de platos, todos estos deliciosos, muchísimas gracias a nuestras dos chefs que nos han traído estos platos deliciosos, a Edith de la Pascana y a Doña Gaby de la Gavieta, que sin duda hacen antojarse ser boliviano de cualquier otro país que venga para probar estas deliciosas. Y mire ese cayo además en rojo, amarillo y verde ahí con banderita incluida. ¿Es el tradicional cayo, Doña Gaviota le decimos de cariño? Claro que sí, es el tradicional cayo cochabambino, que no podía faltar en esta ocasión. Y decir pues a Bolivia felicidades con toda esta gastronomía cochabambina. ¿Qué no puede faltar en un cayo? El locoto y la quilquiña y el quesillo, ¿no es cierto? Y la cebolla que es pues infaltable. Ahí está, delicioso, tremendo plato que nos ha traído. Tremendo plato, ahí estamos con el accidente. ¿Qué se viene con el oriente, Edith? Hola Marcelita, muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí para festejar a Bolivia en sus 190 años y mostrar la diversidad que tenemos tanto en personas, en bailes y por qué no en comida, ¿no? Somos tan diversos, tenemos una gastronomía tan variada. Aquí yo les traje lo que es del oriente, nuestro majadito de charque, nuestro queperí, el majadito de pato que no puede faltar en la comida camba. Nuestra comida es igual, deliciosa, menos elaborada, pero igual de deliciosa. Claro que sí, entre dulces y salado. Bueno, vamos a conocer en detalle los platitos que tenemos acá. A ver, por este lado, este sería un charque más... no, no es charque, ¿no? Es matambre. Es matambre, viejito, es un plato muy... Pocas veces lo vemos el matambre, ya no hay mucho, ¿no? No hay mucho, Diego, porque a veces lo hace muy duro, pero en casa es como una galleta, este, matambre. Yo personalmente lo preparo y con limón y con un montón de... con bastante salsito, ¿no? O sea, esto es una galleta, Diego, que se parte. Exacto. Y uno la come como galleta. Como galleta, no es... Y es de salado. Me acuerdo que el chico comía mucho matambre, había mucho más matambre antes, ¿no? Había, sí. Echar que no era tan conocido. Mi papá es el que me incentivó para hacer este matambre, por ejemplo, que en paz descanse, no vivía. O sea, la diferencia, perdón, la diferencia del charque con el matambre es solo la carne, el acompañamiento es tal cual. Es tal cual, solo la carne. El matambre es de la parte más dura de la... de la parte trasera de la costilla, el matambre. Entonces, eso se saca y se zaya eso con limón y sal, viejitos, a secar. Qué rico. ¿Quieres probar, Marcia? Claro que sí, estoy... Estoy ansiosa. Ese sonidito, crack. Ese crack es delicioso. Vamos a llamarlo a Roberto también. Todos los días nos compartimos. El matambre, me imagino, Roberto, vengan por acá. Delicioso, delicioso el matambre, ¿no? Toquecito saladito. No, y póngale yajuita, quesito, la papa y el huevo, olvídese de la vida. Bueno, mientras Robert viene aquí para probar matambre, platito el callo, ¿no? El callo, que es infaltable en Cochabamba y pues en el restaurante La Gaviota, lógicamente, ¿no? Tenemos el abaspecto, que es conchar, que está calientito, Dieguito, lo he hecho esta mañana, como para que lo prueben los verdaderos cochabambinos, bolivianos. Ponerte yajuita. Y festejar este día con la comida cochabambina. Delicioso. ¿Y por acá? Tenemos la lengua, Dieguito, aquí está la lengua, unas lenguas deliciosas, grandes, gruesas, donde no va a faltar tampoco en la comida cochabambina la lengua. Yo sigo saboreando el matambre, le cuento. Es que es delicioso. ¿Has probado matambre, Roberto, o no? Sí, sí, probé matambre, es muy rico un plato. ¿Quiere lenguita? Creo que es difícil de hacer. Ah, también. ¿Qué quiere? Pero aquí tenemos el abaspecto, ayu, lengua o matambre. No, yo creo que eso está lo que me inviste, muchas gracias. Ahí está. Esto es un lengua. Una lengüita. Lengüita, lengüita. ¿Picante sería? ¿Picante lengua? No. Picante de lengua se llama, ¿no? Pero no está picante. No, no, no. No, 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 picante, muy rico. Depende. ¿Y el segundo plato que prefiere, cuál sería? El de un gallito. Allí. Muy bien, allí. Claro, para alguna persona que quizás la dentadura no le viene muy bien, no le viene bien el... ¿Qué le quiere decir a Robin? Para dos de las terceras. Ahí está, nosotros estamos aquí disfrutando de la comida y la ceremonia interreligiosa, que es lo que sucede allá en la plaza 14 de septiembre. ¿Vámonos al oriente? Vámonos al oriente. Edith, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, mira, yo te traje una pequeña muestra de lo que es, digamos, el buffet camba que nosotros servimos en La Pascana. Este, por ejemplo, es nuestro majadito de pato. Ay, qué riquísimo. En base a dos y pato. Después este es nuestro que pería al horno. Es una carne blandita. Es una carne blandita. Bueno, en realidad el que pería es la carne de lápiz, ¿no? Pero el preparado que uno le hace es una carne suave, jugosa, deliciosa, mira. Ay, y el juguito que es rico. Y nuestro majadito de charla, infaltable. En el oriente el majadito de charla, infaltable. Este sirve con huevo, con plátano frito, ¿no? Esto es parte del buffet que servimos en La Pascana. Y nuestros dos coques. No puede faltar. Exactamente, que es el acompañamiento del que pería, ¿no? Esto es lo que te traje en base a comida. O sea, es lo que es como para comer a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Pero acá te traigo también, por ejemplo, esto, que es las salchichas. Que son las salchichas ahumadas de portachuelo. Son deliciosas, como un aperitivo, digamos, ¿no? En Santa Cruz, en vez de una salteña, me trae una salchicha, ¿no? Unas salchichitas, con yuca, rico. Y ahora aquí, y este es el chorizo veniano, ¿no? Que es un chorizo casero, más o menos, algo semejante al chuquizaqueño, pero menos condimentado. Ok. Y aquí les traigo, mira, para la hora del té. Por ejemplo, acá tengo el horneado camba, que no puede faltar a la hora del té. Ahí está. Que son unos cuñapés, unas rosquitas de maíz, unas de arroz. Después acá el nuestro masaco. ¡Ay, el masaco! ¡Infaltable! Este es el masaco de plátano con queso, puede ser con charque también. También tenemos masaco de yuca, de plátano verde, ¿no? Y nuestros postres, ¿no? Aquí la gelatina de pata, deliciosa, digamos, bien saludable. Nuestras dos con leche, que es diferente porque tiene esto que es endulzado con dulce de leche, le da otro toque, ¿no? Y nuestra cojadilla, la que le encanta a Diego, que es con miel de caña. Es leche con miel de caña. ¡Ay, que es delicioso! Y la chichacamba y el mogonchinche también. Exactamente, nuestra chichacamba. Típica, muy típica, el mogonchinche y nuestro somó. ¡Mira qué delicioso! Es con maíz, bebidas muy saludables, todo muy sano. ¡Que viva Bolivia, Diego! ¡Que viva! ¡Claro! Doña Gaby, hoy va a tener recepción especial. Sí. ¿A partir de qué hora? Sí, de qué hora. Hoy tenemos atención, tenemos atención desde mediodía y pues va a haber el buffet, va a haber también... ¿Cuánto plato más o menos? Va a haber pique, va a haber matambre, va a haber el intendente, el bicentenario, va a haber variedad de platos. ¡Ay, ese matambre vaya con toda la familia! ¿Para cuántas personas más o menos? Esto es como para cinco personas, cuatro, porque tiene cinco huevos. Es un... Es... 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 Mucho rumbo. Es grande. Edith, ¿y en La Pascana cuál es el horario de atención hoy? Bueno, nosotros en La Pascana hoy no atendemos, nosotros no atendemos los feriados ni los domingos. Atendemos de lunes a sábado, de nueve de la mañana, ocho y media de la noche de continuo, o sea que si quiere desayunar, quiere almorzar, quiere tomar... Media tarde. ...que cenar, puede ir a La Pascana y los esperamos. ¿Dónde está Bica? Nosotros estamos en La Colombia, entre Antezana y 16 de julio, nuestros teléfonos son el 722-32676 y el 452-7035. Ok, Diego, nuevamente, que viva Bolivia, que cosa deliciosa, todos los platos y la diversidad que tenemos para poder degustar todos los días. Vamos a desayunar bien a los cochabandinos, ya hemos comenzado, ¿no? Siga, denle nomás, nos vamos a consejos señores, pausa, ya retornamos, buen provecho para ustedes que están casinos. Ay, la, 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 la ¿Quieres trabajar en internet desde la comodidad de tu casa? Si contéstate que sí, esto es para ti Curso gratuito en vivo el 11 de agosto ¿Cómo trabajar en internet? Aprenderás a trabajar con Google, Facebook y YouTube Si tienes una computadora, conexión a internet y dos horas libres, puedes hacerlo Regístrate y reserva tu espacio en www.ganar-desde-casa.org Alcalá Apart Hotel, ubicado frente a la Plaza España en la zona residencial de Sopocachi A una cuadra del teleférico Ofrece servicio de hospedaje de un apart hotel de cuatro estrellas En departamentos elegantemente amoblados Con una amplitud de 70 hasta 150 metros cuadrados Con uno o dos dormitorios con baño privado, libre, comedor y kitchenette equipado Incorporando este año TV plasmas y microondas Cuenta con desayuno, bufete incluido, wifi dentro del hotel, caja de seguridad, parqueo, TV cable, frigo bar, lavandería Para eventos de trabajo, como capacitaciones, encuentros y seminarios Cuenta con el salón La Infanta con capacidad de 20 a 40 personas Ofrece refrigerios y almuerzos para su evento, de acuerdo a nuestra categoría Marcelista, Marcelista, muy distraída ¿Qué está haciendo? ¿Algún mensaje del celular? Perdón, perdón, Eddy, lo que pasa es que estaba revisando una transferencia que me acaba de llegar el celular Uy, billetera móvil del Big CP, súbete al éxito Ahora sí, platita al instante tu celular Recibe carga, efectiviza y transfiere dinero electrónico a través de la billetera móvil Big CP Billetera móvil Big CP, rápida, segura y muy práctica Súbete al éxito, Marcelita, ya te subiste al éxito Ya lo tengo y es que es sumamente fácil y gracias al banco de crédito Tenemos más, pero luego de la pausa, la recta final hoy en el mañanero Pausa, ya regresamos ¡Gracias! 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 y obtenga el 50% de descuento en ambas prendas. En Yulioz encontrarás lo último en moda masculina. Atrévete y visítanos. Te esperamos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Ururo y Potosí. Yulioz, sofisticación al vestir. Señora, señor, le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días. A diferencia del otro, que es solo un día. Sí, nosotros, de lunes a domingo. El otro, solo los lunes. Vengan, Hipermaxi. Nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. El Centro de Estética Copacabana anuncia su nuevo tratamiento facial con la microdermoabrasión con puntas de diamante. En el uso de un equipo de exfoliación controlada, se eliminan las células muertas del rostro, permitiendo una nueva regeneración de la piel. Los beneficios son un cutis más terso, suave y libre de impurezas. Disminución de las líneas de expresión y arrugas, reducción de las manchas y pecas, y mejora de la circulación sanguínea. Costo por sesión, 40 bolivianos. Descuento por paquetes y la atención es inmediata. En el nuevo local de la Natalia de Aguirre, 330, casi esquina Santibáñez, a media cuadra de la plaza principal. Teléfono 404-2262. Uno es el alimento más importante del día, por eso los nuevos néctares del Valle de la familia Coca-Cola te ofrecen todos los nutrientes que necesitas tú y tu familia para comenzar el día llenos de energía. Acompaña tus desayunos con del Valle, ricos y nutritivos, tienes que probarlos. Los encuentras en tu tienda favorita, en presentaciones de un litro para toda la familia y consumo personal. Del Valle, el secreto es el cariño. Para mi Bolivia querida, con todo mi amor, entremos a la primerita. Mi corazón daré, y la vida también, a mi tierra bonita, patria querida, patria querida. A mi tierra bonita, patria querida, de inmenso valor, mil poemas le cantaré, cada verso en canción. Chapacos, mestizos, morenos, sangre boliviana es mi nación. Toda Bolivia unica, campas y joyas de mi nación. Viva mi patria, Bolivia. Viva mi patria, Bolivia. Patria hermosa, patria querida, nos vamos con la segundita. Salta, patriaверa. Salta, patria querida, portada, patria querida, patria querida, patria querida, patria querida. ¡Gracias! ¡Viva mi patria, Olivia! ¡Viva mi patria, Olivia! ¡Viva mi patria, Olivia! ¡Viva mi patria, Olivia!